La Dochevele Academy acompañará nuestros medios de comunicación durante el segundo semestre del presente año. Laura Snyder nos habla sobre esta organización. Pues trabajamos, como ya dije, en 25 países del mundo con medios muy diferentes. Estamos trabajando en cuatro, tenemos cuatro campos de estrategia, que son leyes de medios que tienen que ver con medios. También la profesionalidad de periodistas, o sea, capacitación de periodistas. Estamos trabajando también en la participación social, o sea, que la gente pueda participar. Eso también es parte de ese proyecto, que en este caso los oyentes pueden participar por las redes sociales. Y también la sustentabilidad de los medios, o sea, cómo se financian y eso. Esos son ejemplos de lo que hace la Dochevele Academy. Este es un proyecto junto con la Universidad de Antioquia, que consiste en estudiar la audiencia de Granada Estéreo para entender las necesidades y los gustos de los oyentes de esta emisora. Pues antes, desde Alemania, estaba ya, pues me pude conectar por internet, pude escuchar un poco y también me fijé en la página de Facebook y Twitter y la verdad se me hizo muy impresionante cómo usa la impresora en estas dos redes sociales y también cómo busca el diálogo con los oyentes y eso. Y pues sí, yo creo que la actividad es muy buena y sería muy interesante ver qué se puede mejorar. La Dochevele Academy tiene el interés de apoyar el desarrollo de medios de comunicación. En América Latina, actualmente acompaña a Colombia, Bolivia, Ecuador y Guatemala. Pues nosotros pensamos que las radios en las regiones rurales y las radios más pequeñas son muy importantes para que la persona también tenga una voz y para que se pueda informar de temas ya más locales. Entonces nosotros tenemos interés de apoyar a los medios más pequeños y locales. Serán varios los análisis que se harán durante este proceso. Uno de ellos será el impacto que tienen los medios de comunicación en las redes sociales.